El adorno va a quedar bien en el árbol, en la casa del árbol. Metí el D. Si me pierdo, ya saben qué hacer. ¿Reírnos de vos? Yo iba a decir borrar mi nombre de todo rastro de mí en el canal de YouTube, pero esa también es buena idea. Yo mientras me pongo a trabajar en la casita para que sea linda para recibir a los hombres del trabajo. Pongo el hierro. Uy, encontré ovejas. Me pones a hacer la mierda. Poh. Me pones a hacer la mierda. Como paraste en el agua, se me va a ir abajo el agua la lana. Me pones que nadar. Um... Vos podéis instalar a Assassin's Creed. ¿Ice? ¿Uno? ¿Yo? Te dieron ganas de ir cuando lo mencioné. hace rato que lo estoy buscando debería estar algo acá yo lo estoy como decirlo de forma que no parezca ilegal esperando que me llegue de amazon.com para la Xbox claro que si claro que si no es de tarima una página muy maligna igual no de ahí no sacaría ningún juego de Xbox porque ninguna página para descargar porque eso está mal chicos yo no yo como game developer apoyo a los creadores claro que si yo no yo a wikipedia claro que si Jim Wills lleve una donación látima señor James ahora déjame ver wikipedia un 10 con A no impreso con los links en azul como el trabajo que hice con piso ¿te acuerdas? ¿te direccionan? ¿te direccionan? ¿te direccionan? ¿te direccionan? ¿te direccionan? nuestro trabajo de la ciudad de esa Sí, ya. No, estoy muriendo. ¿Por qué? Me muero de hambre. Viste, no tendría que haber ido a buscar comida. Yo creo que deberíamos eliminar el Saints como un neutralista y poner el ZAMP. El ZAMP. ¿El qué? No. Es horrible. Pero fue con Adrián. Hay material. Ah, hay material. Ah. Había un coso que... Un servidor que si querías podías matar a Justin Bieber. Ah, Andrea. ¿Andrea? Mi idea hacía una vida. Ah, sí, sí. Me contó mi hermano. Con vida infinita. Y terminadas un luchado. Era todo un cuadro con cosas con luces de colores y la música, viste, de pluma, pluma, grey. Bueno, no sé. Que nuestros... Dos... Usuarios que ven nuestros videos... Decidan. A ver. Manden Serius al 9009. Con A o B. Voto A... ¿Cómo yo? Saints Row... Yo no. Creo que sos el único que lo vota. A mí no me anda, así que... Se encuentra bueno. Voy a comprar una puta placa. Pero el GTA es mucho mejor. Verá un rat. Y no requiere placa. Sí. Más adelante. Poden ya. Escriban su comentario. Sí, me re perdí. Pongan. O vos. Por Saints Row. O... Baila O vos. Chapotame O vos. Madre, hice una puta. Sí, hágame Pepe que no me perdí. Barra. Pepe Player que tengo vos. ¿Y yo? Ahí está. Barra. Pe... ¿Cómo te llamamos? Intragama... ¡Baila! 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 Hice un hacha y quería hacer una pala. Gasté dos hierros. Wilson, poné tu hierro. Te ve la madera a vos. En el hornito. Vamos a pontejarla en el cofre ahí. Mira. Póximo. Cada segundo que pasó con el fraps mi disco se está llenando. Es el cofre. Te digo, he oído de borrar toda la mierda. Rosa. Rosa, vos cabas acá. 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 ¿Eh? Suelta. Para que te confundí con Wilson. Suelta. Suelta. Acá estoy. Hola. ¿Cómo? ¿Todo a la madera? Acá vas acá. Dejala en el cofre que está ahí atrás. Ah. Sí, sí. Ahí creo que era donde estaba tu mina. Ah, pusiste la carne. Bien, Wilson. Bien, te avivaste. Sí, ojo. La voy a poner en el cofre. Ahora pongo... Ahora pongo las cosas. Dale. Bien. Antorcha. Deberías dar antorchas para todos. Acá. Antorchas para todos. Antorcha para todos. Y guis. Y sopas para todos. ¿Quién trajo carbón? No. Carnes para todos. ¿Está bien? Bien. 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 Uh, necesito comer. Yo también, ¿no? Estaba re muriendo. Está... Eh. No me llenó. Ahí viste. Én es nuestra linda puerta eso. Porque no me deja..., porque no me dejada pasar. Uy, eso quedó abierto. Ah, qué boludo. Hubiera pasado por acá. Mirá mités, fue una linda puerta. una agujera ¡Cama carajo! Ahora algo te pago ¿Visitás antorcha o eso? ¡Dame! Todo lo que tengo ¡Esto! ¡Bueno! Escucho, parate Necesitamos carbón Voy a poner armas ¡Uh! ¡Tiene mi pico! Si lo absorbiste Por eso te absorbiste No, no No, no Ok Ahí no lo abierto Ahí no lo abierto Lo tiré sin querer ¡Ah! Tenemos bastante Ese Inserte nombre de objeto Antorchas Antorchas No, eso no Ah, bueno Sí, estoy haciéndolas Eso no Ya tengo 12 Y ahora tengo... Necesitamos las 50 32 Ya baja ¡Uh, hierro! Ya te voy a ir iluminando Para mi vida Soy útil Jejejeje Eh, ya había una ahí La salgo esta Y que ahorrar Eso es el rat Oh, arena Arena significa agua Sí Sí, ahhh La puta madre No recuerdo haberme encontrado con esto antes Algo estamos haciendo mal ¿Será más para abajo? Ahora que recuerdo, sí Era una escalera Ah, cierto Una escalera bastante bien hecha Debo decir ¿Qué estás haciendo vos? ¿Alguno trajo lana? Dos Dos Tengo dos 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 Tengo dos Son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Y ocho dieciséis Si Eh, eh, eh Se contar Tengo hierro Ah, hace picos de hierro Inserte hierro Inserto hierro acá adentro Me llevo la madera Inserto archa ¿Qué haré primero? Primero haré las escaleras O ¿Qué era lo que hacía? Hace este pensamiento Pensamiento en curso Lo ha dicho Lo ha dicho Moonlight ¿Cómo se ha dado Me devolviste el pico? Ah, sí. Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Voy a hacer otro Va a ser uno mejor Sí, debería. Deberías estar trabajando vos. Ah, bueno. Nada, me ha querido ir para abajo, para abajo, para abajo.